El Barbie Mini Reino son las mini princesas de Barbie en un nuevo mini tamaño. Están Barbie como Rapunzel, Odette del Lago de los Cisnes y Anneliese Irica de la Princesa y la Plebeya. Las puedes coleccionar todas. También está el carruaje del Barbie Mini Reino para un mágico paseo. Son las nuevas mini princesas con accesorios y el carruaje del Barbie Mini Reino. Ven a nuestro mundo muy pequeño y divinuto. Una fiesta de cumpleaños, pastel, regalos y más. De una princesa Barbie como la princesa Nelly. Irica, Irica y Odette. El Mini Reino muy pequeño. Las puedes coleccionar todas. Es Barbie Mini Reino.